¿Como? Cuidado, voy por el ator, que vamos a hacer que piñada la tormenta Ya, estoy avanzando Vete por la izquierda, para el ator, vete por la izquierda No puedo, no puedo, no me pillaron ¿Puedo marcar alguno? Ah, tiro uno Ah, tiro otro Ah, sí, uno avanza por la izquierda Listo ¿Eso fue una marca o... Entonces, en modo pantalla completa Eh, vamos a hangar Pantalla completa El upilla Vamos O al tren Bueno, al tren no, porque la pantalla habrá caído Seguramente Hangar es suavidad, eh Vamos a decir que hay mucha gente Vamos a ver que entonces la gente va Si no, cambiamos Eh, va gente, va gente Viene un equipo o dos Sí, sí, va gente, va gente La juego es la lupa Hostia, tu buena Bueno, activo Bueno, la copia bastante, sí, la verdad Cayeron en el edificio de adelante Lo tengo adelante ¡Ay, ay, ay, ay! Sin placas ¿Para qué lado se fueron? Derecha Estoy abrazado ¡Eso es izquierda, hijoputa! No, bro, al frente Atrás y adelante con un Franco 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 Uno detrás, eh Me pusea, me pusea, ya Voy, voy, voy Aquí tengo uno No escucho nada con la mierda esta, tío Tengo placas, si necesitas Tengo placas, si necesitas Eh... Échatelas Échatelas Tengo varias Sí, sí Yo tengo dos Hostia, déjame... Ahí hay cuatro Vale Fantástica Yo también llevo placas Eso está free, ¿no? Eh... Cae en la... Se puede caer, se puede caer Sí, sí Bueno, caigo en la lupa, vale Tengo los dos delante, eh ¿Hay un tercero? Sí, sí, hay un tercero Muerto Buenísimo Ey, ey Nooo me cogí la clase que no era Aquí hay dos científicos mochilas Sí, hay pasta y de todo Tiene pinta de que van a venir para acá Sí, bien No, va a ser Héctor Porque la zona, mirad la zona para donde va Ya, ya, le estoy esperando, le estoy esperando Está dentro del avión y va a salir Estoy muerto Lo veo Crackeado ¿Uno? Cuarto Hostia, me han peinado todo ¿Dónde está muy lejos? Están aquí los otros Están en... En el... Donde suele estar la tienda Ayer no lo escuchaba, eh Sí Puede salir rana, esto ¿Quitar la marca, porfa? Obvio Eh... Lo veo, está ahí Ahí Joder, puta marca No me dejan marcar Ahí, justo ahí No me quitas Zul Están detrás del muro O el lado izquierdo Lo vi, lo vi Ahí Sí Yo no veo ninguna Un muerto Pero qué bots de mierdas, qué bots de mierdas Un abatido Buenísimo Otro muy tocado Pero no se tira Ese tío es flipo ya Y se tira al otro What? No se Es una gente tonta Cuarto tipo Joder, tu me tiró el helicóptero Jajaja Joder, me asusté, bro Cuando vi el helicóptero en frente mí ¿Qué? ¿Te lo vi? Eh, dispara, de izquierda Eso fue que no sean tan tontos Nos disparan, nos disparan desde allí Sí Joder, bro, me tiró en la mira Tampoco, pero me disparé por donde pasan las balas, ya movamos por dentro de los puestos. Pasamos por aquí y cojamos este coche, pasamos por tienda. Está cruzando, está cruzando, lo vais a pillar vosotros. Lo veo, lo veo, lo veo. Me bajo aquí. Se han tocado. Ay, voy a tocar. Buenísimo. Eh, aquí no hay caja. Yo me voy a atarlo atrás, yo me voy a atarlo atrás. Dale, sigo. Agárrenme, agárrenme. Eh, yo he hecho mis stunts. Ey, gente al frente de aquí. Tiene una rene. Tiene una asquerosa. Tienes una corona, ¿no? No, no, no. Eso es un bug, ese sí es un bug que ya lleva tiempo. Va a ir usted. Brandon Franco, eh, Brandon Franco. Yo estoy extrayendo con el cual. Yo estoy subiendo las montañas para tocarlos por arriba. No puedo, no puedo. No puedo, no puedo. Voy a marcar alguno. Ah, tiro uno. Ah, tiro otro. Ah, sí. No avanzamos por la izquierda. Listo. Muy bueno. Eh, tenemos coche también. Tienes que se ha retirado. Uy, por Dios. Tienes que el corte está pasando. 39 metros, 39 metros. Sí. Acaba de ver. ¿Por dónde? Ah, bueno. El tiro 3k en la tienda. A él, eh, compra el mismo... Voy, voy. Tienes una detrás, detrás. ¿Tienes una detrás? Otro. Que puta. Ah, tiro otro. Ah, tiro otro. Terminado. Se ha robado. Se ha robado. Ah, tiro otro. Ah, tiro otro. el kill tambien buenisimo bro no pudieron hacer contrato que triste mira 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 no te tiras para otro voy a comprar agua ves veo unos disparos por ahi ajá ajá estan alla atras pero hay uno aqui al frente tenemos uno aqui esta arriba se estan dando alla al frente si se estan dando no veo nada blanco hay uno rosado si ese es el unido que yo veo si me quiero meter con el auto hola tio te amo en el auto te amo en el auto tira closer vamos pues si puchamos uno puchamos otro si no no ha llegado esta atras esta atras blanco joder me dio muy bien lo veo hay uno franco hay uno franco buenisimo me cago hay quien mascar si me tenis hey otro 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 wtf no atropellalo ahi va lo matas el del gulag el del gulag no el del gulag no el del gulag el del gulag craque para todo Está ahí atrás del primercito Te mato de todo, tío, ahora Bro, el del gulag es cama de vida Sí, el del gulag está súper tocado Está dentro de la casa Sí, en pulsión Ahí lo vi Crackeado Voy a tirar el caja de balas aquí Vale, vale, vale Hay una allí, ¿eh? Hay dos arriba Cuidado, la mina, la mina Batido uno Un batido abajo Entra, entra por la puerta Se va a llevar, se va a llevar Está aquí, está aquí en la puerta Qué pena, bro Tenía RPG, me mato con el RPG que lo tiró No, no, yo no estoy yendo Estoy viendo nada más O sea, lo que está haciendo es disparar por disparar Está asomado Blanco Ah, tío Ah, qué perra Está ahí en el tío, está ahí Está ahí en el otro río O sea Ese era el güey que estaba atrás Pero, ¿dónde cayó su team? La pregunta Yo creo que el helicóptero nos está marcando ahora Yo creo que está haciendo tiempo, ¿eh? Sí Para que se mate la gente entre ellos Hay gente en el techo Hay gente en el techo Aquí arriba hay gente en el techo Sí ¿Encima nuestro? Dos Hay dos en el techo Sí, sí, sí Los bicómeros para dar repulsaciones Hay dos en el techo No están abajo No pueden ser el... ¿El helicóptero? Párense, párense Esta puerta está abierta Esta puerta está abierta Entonces están aquí abajo Cuidado ¿Están aquí? Vuelto antiguo, vuelto antiguo Sí, están aquí dentro Tiro flash Trackeado uno Flashado, flashado Este bueno Buah, menos mal Menos mal Nada, para arriba Pues hijo de puta Es que es la mítica Que entra en la puerta Ahí me cae la de la ¿Qué con? Y ya, pues, ahorita Si la puerta se estaba cerrada También hay el techo Cuidado Que por esta casa Nos pueden subir Por todas las ventanas Que hay Y por abajo Mira, de frente Vale, voy Cracket Seguro, tiene que avanzar Creo Está comiendo Está comiendo Bueno Bien, me la llevo yo Rehibieron, rehivieron ¿El helicóptero rehivió? Sí No te asomes mucho No tengo más balas No tenía nada Están en la casa del falete Están en la casa de la tienda Están aquí Están aquí Están aquí En la casa de la tienda Aquí En la casa de la tienda Y en el helicóptero Cuatro equipos Cuatro equipos Son cuatro Blanco Son cuatro personas Blanco Blanco de nuevo Blanco Blanco Trackeado Tiene que saltar En el frente En la casa de la salida De dos por derecha Están aquí Están aquí detrás Están aquí detrás Están detrás De esos Te veo Le voy a cruzar Ahí Te voy a dar La mala No No Pongo escopeta Hijo de Puta ¿Qué? ¿A la ría? ¿No? ¿Ya más? Que asco Bro Con la escopeta De mierda Tiene que estar En mi casa Sí ¿Sale? ¿Por la derecha? ¿Está por detrás? Sí No le veo Cuarto Ya Helicóptero Helicóptero ¿La agencia del cargador Ahí, bro? ¿Vehiculo Es destruido? Ya Tiene que caer No le veo Ahí va Easy Buenísimo Buenísimo Que frío Qué bueno 11-23-13 Joder Muy bueno Muy bueno Está buenísimo Qué lástima Que ese de la escopeta Me mató Es que esas Las escopetas Están demasiado Cheta Demasiado Demasiado Bueno Casi Me mató Uno Que está En la casita Es que Vamos Cargando Chau 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 Chau